La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Aguascalientes, Yolanda Ramírez de Orozco, recibió el certificado Guinness World Records, confirmando que el árbol de Navidad elaborado con material reciclado que forma parte de los atractivos de la Villa Navidad es la escultura más grande del mundo en su tipo. El documento fue entregado por el adjudicador oficial de Guinness World Records, Carlos Tapia Rojas, quien confirmó que el árbol navideño mide 27.48 metros y pesa 22 toneladas, por lo que el gobierno del estado obtiene un nuevo récord mundial. El representante de la empresa Guinness informó que cada semana su empresa recibe un aproximado de 1.200 solicitudes, por lo que luego de hacer un análisis de importancia, se decide hacer una visita oficial con el fin de certificar la solicitud. Luego de recibir el certificado, la presidenta del DIF estatal agradeció el apoyo de todos los que participaron en este proyecto, muy en especial a las 74 escuelas primarias y secundarias de aguas calientes que recolectaron el PET, mismo que fue intercambiado por material reciclado. Destacó que una vez que concluyan las fiestas navideñas, el PET con el que se elaboró el árbol será enviado a una planta recicladora de Toluca. Notimex.